El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini y Francisco Méndez, quien fue superintendente de electricidad, consideraron como una acción adecuada la eliminación de la CDEEE, una medida que ha planteado el equipo de gobierno de Luis Abinader. A continuación, veamos un reporte que preparó Yanela Pimentel. El plan de los técnicos del PRM, revelado al listín diario por el ingeniero Rafael Velasco, permitiría eliminar la CDEEE en seis meses. La iniciativa buscaría fortalecer al Ministerio de Energía y Minas, pasándole atribuciones de la Corporación Eléctrica. Celso Marrancini administró la CDEEE en los últimos años del gobierno de Leonel Fernández, y esta es su opinión sobre las iniciativas en torno al futuro de la Corporación Estatal. Es una propuesta totalmente adecuada, es a lo que debe de ir la CDEEE, y era parte de lo que nosotros habíamos empezado a hacer durante la gestión nuestra, donde inclusive, y he oído que también es parte de la propuesta del nuevo gobierno, las distribuidoras serán una sola distribuidora. Marrancini explica además que una decisión de esta naturaleza traería una enorme economía al sector eléctrico. Considera innecesario la existencia de varias distribuidoras de electricidad en un país pequeño como la República Dominicana. Y todo eso no es solamente el gasto que eso implica, sino la falta de coordinación en un sector que le cuesta tanto, no al gobierno, porque muchas veces los dominicanos entienden que eso le cuesta al gobierno, no eso le cuesta al país. Eso es lo que nos cuesta con falta de competitividad, eso es lo que nos cuesta de no poder generar más empleos de calidad. En tanto que Francisco Méndez, quien fue superintendente de electricidad, también en la administración de Fernández, cree que la eliminación de la CDE sería una buena decisión. Yo creo que con esa decisión de las nuevas autoridades, ese anuncio, lo que se vuelve es el camino de la reforma, una segunda ola de reforma que se quedó pendiente y que fue un retroceso lo que vivió el sector eléctrico. El plan del presidente electo Luis Sabinader, de acuerdo con lo dicho por Velasco, permitirá convertir al Ministerio de Energía y Minas en un ente regulador y desarrollador del sistema eléctrico, en tanto que la superintendencia de electricidad asumiría un papel más independiente frente a los actos del sector. Yanela Pimentel, CDN.